Así es, desde la década del 90 que se formó una institución a nivel internacional que nuclea a los guías de turismo a nivel mundial y bueno, hoy se conmemora ese día así que bueno, todas las instituciones están festejando el Día del Guía de Turismo. ¿Cómo lo celebran aquí en nuestra ciudad? En realidad, acá en Argentina, o por lo menos nosotros, siempre hemos festejado el 31 de mayo que es el Día Nacional del Guía de Turismo en homenaje a don Perito Moreno. El Día Internacional es más bien afuera, acá en Argentina se festeja el 31 de mayo que de hecho nosotros hacemos el congreso todos los años, participamos de ese congreso de guías de turismo todos los años que este año va a ser en resistencia a Chaco. ¿Cómo se están viviendo actualmente en esta crisis económica los guías de turismo? Bueno, nosotros sabemos que todas las crisis económicas afectan directamente a lo que tiene que ver con todo lo que es ocio y recreación. Nuestra actividad no es una actividad de primera necesidad, aunque debería serlo, porque en algunos países ya de Latinoamérica se está midiendo el bienestar que produce el turismo o las actividades recreativas de turismo. Así que teniendo en cuenta ese detalle, debería serlo. Pero bueno, se ha visto bastante resentida la actividad en esta temporada, no ha sido una temporada muy buena y todo tiene que ver con la situación en la que se encuentra el país. En estos dos meses, entonces, hablamos de enero y febrero, ¿fue difícil? Sí, nosotros lo veníamos viendo, perfilando desde ya la temporada estudiantil, con menos actividad respecto del año pasado. Hablamos, obviamente, de un 27% menos respecto del año pasado. Y este año, la temporada de verano ha sido una temporada realmente muy, pero muy, muy floja, comparada con los años anteriores. Viene como en decadencia. O sea, esperamos que esto se revierta. Nosotros siempre decimos que lo que intentamos es trabajar a lo largo de todo el año. Esperamos que el fin de semana de carnaval sea bueno. Y bueno, ya después comienzan a venir los grupos de jubilados o de centros de jubilados del resto del país. Así que, bueno, esperamos ahí poder repuntar. ¿Es algo que lo vieron en toda la asociación, entonces, esta repercusión? A nivel nacional, sí. Se vio en todas las instituciones a nivel provincia y a nivel nacional se vio esta disminución de trabajo. Creemos nosotros que esto se tiene que revertir con el tiempo, pero bueno, la realidad es esa hoy.